A Estados Unidos no le alcanza con Taiwán. Para intentar contener el creciente poderío chino a nivel global, Estados Unidos acumula poder militar en el Pacífico. Ahora le tocó el turno a Papua, Nueva Guinea. Biden realizará una visita histórica a la isla para intentar aumentar la cooperación en seguridad y vigilancia. Utilizando como excusas el cambio climático y el control de los recursos marítimos, Estados Unidos logrará que Papua, Nueva Guinea le ceda soberanía y control sobre las aguas circundantes. Los isleños aceptan sin condiciones. Están dispuestos a distanciarse de China, su principal socio comercial, para dejar contento a Washington. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande ¿Quieres ser la nueva conductora de Prensa Alternativa? Esta es tu oportunidad. ¿Compartes nuestros sueños de la Patria Grande? ¿Tienes un buen desempeño frente a cámaras? ¿Quieres que tu voz e imagen recorran todo el mundo? No esperes más. Comunícate al correo prensa.alternativa.casting.gmail.com. Escríbenos y cuéntanos por qué te consideras la persona indicada para protagonizar este histórico momento. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmará acuerdos de defensa y vigilancia con Papua, Nueva Guinea. Esta intromisión de Washington en el Pacífico fue confirmada por el ministro de Relaciones Exteriores de la isla. Biden viajará a la isla para cerrar el acuerdo. Allí en la isla murió su tío en la Segunda Guerra Mundial. Papua, Nueva Guinea, la nación más poblada del Pacífico Sur, también verá una duplicación de la Asistencia para el Desarrollo de los Estados Unidos a 32 millones, incluidos 25 millones para abordar su propiedad de seguridad del cambio climático, según muestran los documentos del Departamento de Estado presentados al Congreso de los Estados Unidos. ¿Por qué esta isla se tornó de importancia para los planes de la Casa Blanca? Washington está tratando de disuadir a las naciones insulares del Pacífico, que abarcan 40 millones de kilómetros de océano, de los lazos de seguridad con China, una preocupación creciente en medio de las tensiones sobre Taiwán. Biden visitará la capital de Papua, Nueva Guinea, Port Moresby, el 22 de mayo, en su camino a una cumbre de los países Kual, Estados Unidos, Japón, India y Australia. En Sydney, confirmó la Casa Blanca. Allí se reunirá con 18 líderes de Islas del Pacífico. La presencia física del presidente Biden en los encuentros marca la importancia de los acontecimientos. El ministro de Relaciones Exteriores, Justin Kachenko, confirmó que la semana pasada se finalizó un acuerdo de cooperación de defensa entre Estados Unidos y Papua, Nueva Guinea. Solo queda esperar la llegada del presidente Joe Biden y firmar las actas correspondientes para darle carácter oficial a las negociaciones, señaló Kachenko. También se firmará un acuerdo separado que implica una importante delegación de soberanía por parte de la isla. Permitirá que la Guardia Costera de Estados Unidos patrulle la vasta zona económica exclusiva de Papua, Nueva Guinea, con funcionarios locales a bordo como pasajeros y permite cubrir la vigilancia satelital a través de sistemas estadounidenses. La estrategia de vigilar a través de la Guardia Costera es algo que Estados Unidos ya realiza en la zona. China, el año pasado, llegó a un pacto de seguridad con las Islas Salomón, que desde entonces impuso una moratoria a las embarcaciones de la Guardia Costera de los Estados Unidos que ingresan a sus aguas. El presidente chino, Xi Jinping, ha visitado la región tres veces, incluida una visita a Papua, Nueva Guinea, en 2018, pero el año pasado Beijing no logró firmar un acuerdo de seguridad y comercio con 10 naciones de la región. En el Indo-Pacífico, no todo es Taiwán. La Casa Blanca intenta ampliar la atención y taiwanizar países como Papua, Nueva Guinea. En prensa alternativa siempre intentamos buscar lo que se encuentra oculto detrás de la superficie, ampliar la perspectiva. En este caso, el comportamiento de los Estados Unidos para con la isla del Pacífico confirma la tendencia beligerante de Washington en la región. Son conocidos los mecanismos alternativos que la Casa Blanca aplica para generar control. La visita es histórica. Es la primera visita de un presidente estadounidense en ejercicio a un estado insular del Pacífico. Las comunicaciones oficiales hacen hincapié en que el encuentro de funcionarios de ambos países tiene como objetivo aunar esfuerzo para combatir la crisis climática, la protección de los recursos marítimos y la promoción del crecimiento económico. Son confiables las comunicaciones oficiales del Pentágono. En la agenda de Biden, el cambio climático o los recursos marítimos no ocupan lugares de relevancia. La coyuntura global no permitiría que el líder de los Estados Unidos esté viajando por el Pacífico preocupado por el medio ambiente cuando tiene en Kiev librándose una guerra que él generó. Frente al avance sin freno del poderío chino, Papúa Nueva Guinea se torna de importancia no solo para Estados Unidos, sino también para sus socios de la Quad, y dentro de ellos principalmente para Australia. La cercanía de ambos países complicaría el margen de maniobra militar de Australia si China tuviera presencia en la isla. Papúa Nueva Guinea fue esencial para el avance de Estados Unidos a través del Pacífico para liberar a Filipinas de la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, Papúa Nueva Guinea fue escenario de intensos combates entre las fuerzas aliadas y las tropas japonesas. La batalla de Kokoda en 1942 fue un punto clave en la defensa de Australia. Las tropas australianas y papuanas lucharon valientemente contra el avance japonés y finalmente lograron repelerlos. La ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Penny Wong, instó a la gente a mirar la historia para comprender la importancia estratégica de las islas del Pacífico para las necesidades de seguridad de Australia. Los misiles balísticos antibuque chinos, si se colocan en las islas del Pacífico, podrían detener el movimiento de la Marina de Estados Unidos y Australia, escribió el profesor de la Universidad de Nueva Gales del Sur, David Kilcullen, ex asesor especial sobre contrainsurgencia del secretario de Estado de los Estados Unidos en asuntos exteriores de Australia. Este viaje de Biden muestra un intento de ofensiva diplomática para contrarrestar a China en la región. La visita se hará entre una cumbre del G7 en Japón y una reunión diplomática en Australia. La portavoz del presidente estadounidense, Karine Jampier, en un comunicado, señaló que la búsqueda es ampliar la cooperación con la región. Papua Nueva Guinea, dada su ubicación estratégica en el Pacífico, tendría relevante importancia geopolítica en caso de un conflicto entre Estados Unidos y China por el control de la región. En caso de desatarse la guerra en torno a Taiwán, la región caería como un dominó hacia la disputa bélica. Tener el control de las numerosas islas se vuelve crucial. Papua Nueva Guinea se encuentra en una posición central en el Pacífico Sur, lo que le otorga una ubicación estratégica en términos de acceso y control marítimo en la región. Posee una gran riqueza de recursos naturales como petróleo, gas, minerales y madera. Estos recursos, podrían ser de interés para cualquier país que busque asegurar su acceso a ellos. El Pacífico es una importante vía de transporte marítimo, y el control de las rutas marítimas en la región es crucial tanto para el comercio como para fines militares. Papua Nueva Guinea se encuentra en una posición estratégica en este sentido, ya que controla importantes rutas de navegación. En el escenario de un conflicto, los países involucrados podrían buscar asegurar aliados y establecer bases militares en lugares estratégicos. Papua Nueva Guinea podría convertirse en un punto de apoyo para uno de los lados en disputa, permitiendo el despliegue de fuerzas y el control de la región circundante. Es importante tener en cuenta que la situación geopolítica es compleja y está sujeta a numerosos factores, incluidos los intereses de otros países vecinos y regionales, las alianzas existentes y las dinámicas políticas cambiantes. Si la diplomacia no aplaca los ánimos entre Washington y Beijing, la disputa geopolítica será el método de diálogo. China y Papua Nueva Guinea han desarrollado una relación bilateral en varios ámbitos que ha perdurado en el tiempo. Biden deberá hacer bien su trabajo para ganar la confianza de los isleños y lograr que dejen de lado su vinculación con el gigante asiático. Tendrá que brindar alternativas tentadoras para lograr el cambio de política exterior. China es uno de los principales socios comerciales de Papua Nueva Guinea. Han establecido acuerdos comerciales y económicos en áreas como la inversión, la minería, la agricultura y la infraestructura. China ha invertido considerablemente en proyectos de desarrollo, incluyendo la construcción de carreteras, puertos y proyectos energéticos. Aquí Estados Unidos no ingresa en un terreno fértil para la confrontación con China. En el Pacífico, los países tienen bien en claro que el quien manda en la región es China, y en su fiel derecho por ser el garante de la paz en la región y el motor económico. Washington debe comprender que Taiwán es la excepción y no la norma del Pacífico. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande La Patria Grande La Patria Grande La Patria Aggregulation La Patria prezuca